Muy buenas y suculentos días familia. En el vídeo de hoy vamos a ver una familia de cactáceas que me encanta. Es la de los trichocereus o también conocida como chinopsis, en las que hay bastantes tipos, ya sea pachanois, el peruvianus y algunos otros, que con el tiempo los iremos identificando bien. Ahora como tengo muchos de diferentes procedencias y muchos que se parecen, pues no me quiero aventurar. Algo boliviano tengo también. Y podéis ver que entre ellos hay cierta diferencia. Pero eso en un futuro los identificaré bien para poder enseñaros las diferencias que tienen entre unos y otros. Pero hoy vamos con el tema de semillas y empezaremos con estos shorts, como veis, que los podéis ver todos en el canal. He hecho un recopilatorio para enseñaros cómo es todo el proceso que tienen y empezó con esta espectacular floración. En este año me han florecido dos veces. Este sol que veis ahora es la segunda vez que florecieron. Y suelen durar muy poco. Si no se polinizan, estas flores duran apenas dos o tres días. Suelen abrir el primer día por la noche y se mantienen más abiertas también por la noche. Tienen un aroma muy embriagador. A mí me encanta. Es parecido al jazmín, entre jazmín y galán de noche. Es un olorcito así muy dulce. Y aquí os enseño cómo polinizarlo manualmente con un pincel. Y ya veis que sería coger el polen de esta parte, que sería el estambre. Y después llevarlo a la puntita que veis que tiene forma de estrella, la que toca ahora, que sería el pistilo. Y así sería la forma de fecundar a la planta y que nos acabe dando un fruto y las consecuentes semillas. Ya podéis ver que es realmente fácil. Y yo en este caso, al hacerlo manualmente, intenté que los cactus se parecieran entre ellos para que el fruto salga como una variedad pura. Y hay otras que, como podéis ver, esto fue otro sor que hice, que pillé a unas abejas polinizando. Pues eso también, a veces se nos pueden cruzar las variedades según si un insecto nos ha polinizado dos plantas que estén floreciendo al mismo momento y que sean de diferente especie, ya sea, por ejemplo, pues eso, juntar un peruviano con un pachanoi. Y aquí ya veis el resultado que tienen los frutos. Aquí unos visitantes, el caracol, que les gustan los ápices, tenéis que ir con cuidado. Yo los aparto, no los mato nunca y me los llevo a un descapado. Y ya veis que les gusta eso. Los frutos también, los mordisquean. Hay que ir con ojo para que no nos dejen señales en los cactus. Fijaos aquí en el fruto, como les dejo una marquita. Aquí que hay un par más. ¿Veis cómo se van formando? Al final tienen ahí, se hace como una pelotita. Y la punta negra que veis, que es como una pluma, son las hojas que se han quedado secas. Las flores. Veis aquí como se ven ya todas las semillas. Este es uno que arranqué en un sorb. Y ahora os enseño otro que me dejé, de los dos primeros que florecieron. Aquí veis el otro que se quedó sin coger. También he esperado a que se abra un poco para asegurarme de que está maduro. Aunque ya llevaba una semanita que lo podría haber cogido. Pero lo que os digo. Le pego así un poquito de estironcito. Ya veis que estaba cogido ahí solo por un trocito. Y esto acabará secando. Fijaos el que hemos quitado anteriormente. Que lleva un par de días. Y sin ningún problema. Ahí sigue. Y a estos todavía les queda madurar un poquito. Que cuajaron más tarde. Estos son los que hicimos a pincel. Y veis que por aquí otro. Esto nos esperaremos al final del vídeo. Que maduren un poquito más. Y ya os enseñaré a ver cómo va. Y estos dos frutos lo que voy a hacer es dejarlos aquí en una servilleta. A esperar a que toda la pulpa blanca que veis acabe secando. Y me acabe dejando solo las semillas. Hay diferentes formas de proceder y obtener las semillas. Podéis sacándolas poquito a poco. Ya veis que es un poquito complicado. Así que tenéis que estar como que dice arrancando. Pero en futuros vídeos os diré otras formas. Y ahora ya ha pasado tres semanitas. Veis que se ha quedado el fruto totalmente seco. Ya se empiezan a soltar las semillas por sí solas. Ya no tienen la pulpa a la que agarrarse. Y ahí quedan algunas que están cogidas. Pues eso, la misma cáscara. Ahora os enseño. Este es un proceso que podéis seguir con todas las cápsulas que os salgan de semillas. Ya sean frutos grandes así. O otras cactáceas que tengan capsulitas más pequeñas. Pues o bien podéis esperar a que se sequeen del todo. Y obtener la semilla. Que siempre será menos laborioso. Y si no, abrir los frutos en fresco. Digamos. E ir sacándolas poco a poco. Pero volviendo a estas de aquí. Fijaos como se separan. Se ha cogido un poquito el fruto que se ha quedado seco. Y ahora tocará rascar la superficie interna. Para ir obteniendo todos. Todas estas pequeñas semillas. La verdad que salen un montón. De cada uno de estos frutos. La propagación que luego puedes hacer es. Es bastante. Salen cientos de semillas. Como podéis ver. Voy a ir rascando solo un poquito. Van saliendo. Y he cambiado la ubicación porque estaba levantando el aire y no quiero que se me vuele la bandeja con el papelito este y todas las semillas. Me he trasladado aquí la terraza. Y aquí vamos a seguir sacando pacientemente cada una de las semillas. En un futuro cuando llegue el buen tiempo. Que aquí ahora estamos en invierno. Que suban un poquito las temperaturas. Aquí en España. Allí al marzo. Pues os enseñaré cómo plantar todas estas. Estas semillas de Cactáceas y algunas otras. Y también pues plantaremos montones de semillas que tengo de todas las suculentas. Y a ver si os puedo documentar todo el proceso. Ya sabéis que esos son. Son vídeos de. Proceso larga elaboración. Y no son de un día para otro. Y mirad eh. Aquí rascando un poquito cómo van saliendo todas las semillas. Se han salido de la otra un montón. Y fijaos de estas si salen. En cada puntito como veis. Ahí cada granito. Es una semilla. Así que es verdad que hay un poquito de polvo digamos. De virutillas de parte de. De la fruta seca. Pero en su gran mayoría. Como podéis ver es todo. Todo semilla. Y este sería el resultado. Aquí veis. Cantidad de semillas que han salido de estos dos frutos. Y ahora los guardaré bien en un botecito. Que esté en una zona. Que esté seca. Y que no tenga mucho frío. Y estas semillas nos pueden aguantar fácilmente un par de años. Pero lo que os digo. Dentro de tres o cuatro meses. Probaremos a plantar el mayor número de estas semillas. Y ahora os voy a hablar de unas cuantas curiosidades. Estos son los desechos. Estos son los desechos de un vídeo que hice. Y lo que vamos a hacer es plantar. Estos son otros trocitos que hice lo mismo anteriormente. Para otras plantas. Que les acabé saneando el corte. Y planté como veis. Y planté como veis este pequeño toconcito. Como quien dice de Pachanoi. Y acabado tirando estos hijuelos. Ya veis. Han seguido el mismo proceso. Así que por pequeño que sea el cactus. El al final acaba tirando raíz. Hace por sobrevivir. Y fijaos todos estos como han salido. Como este mismo que me voy a plantar ahora. Así que nada. Le hago un agujerito. Lo poso. Y en un futuro. Pues tienes ahí. Unas pequeñas plantas madres. Que van haciendo hijuelos. Y más que hacer en hijuelos. Es que al final. Haga propiamente una planta. Si veis la cantidad de supervivencia que tiene. Este es un Pachanoi. Que tengo variegado. También para que veáis. Una curiosidad. Ya sabéis que muchas suculentas. Por lo menos que la mayoría. Pues pueden sufrir. Esa mutación genética. En la que le sale. Pues una variegación. Que es esta zona. En este caso amarilla. Aunque también puede ser. Las variegaciones de color blanco. Que mayormente son amarillas. Y ya veis. De curioso. Tenía muchas ganas de coleccionar este. Aquí veis al lado. Que se está enraizado también de esta maceta. Que es un peruviano. Y aquí otro pequeñito también. Que está ahí. A ver si sobrevive. Que ha conseguido sacar una raíz. Se ha cogido hace poco. A ver si lo puedo enseñar. Fijaos. Que pedazo de raíz tiene ya. Hace nada estaba a la mitad. Y ya se ha alimentado ahí. Me ha costado que sobrevive a esta puntita. Pero con perseverancia. Al final. Lo he conseguido. Y eso. Siempre que veo reproducciones. Pues. Tengo la posibilidad de reproducirlo. Y salvar a la planta. Veis. Está lo mismo. Y ahora a modo de curiosidad. Os voy a ir enseñando. Pues otros que no habéis visto. Normalmente. No los suelo sacar mucho estos. Así. Para que veáis estos. Y otros que. Que plantamos en el canal. Que veremos a continuación. Están un poquito deshidratados. En esta maceta. Los dejé para enraizar. Este que es un poquito más grande. Se lo voy a arreglar a mi vecina. Que me ha pedido que quiera uno. Fijaos este. En que. Una maceta más pequeña. Se enraizó. De hecho se me cayó. Se rompió la punta. Y ahora la punta. Le ha crecido. Esta pequeña cabeza. Y por aquí veis. Mira las abortias. Que también hicimos. Hace poco. La recuperación de ellas. Tenéis un vídeo por ahí en el canal. Muy interesante. Me gustó mucho hacerlo. Y ha tenido buena acogida. Podéis revisarlo por ahí. Si queréis. Estaba en marrón. Está suculenta. Así al final se le acaba poniendo verdes. Os enseño también este. Ficus. De tres colores. Que un par de. De ramitas se han roto. Se han roto. Mejor dicho. Se han muerto. Pero veis el otro que. Estos ficus. Los enraizamos aquí en el canal. Y fijaos ya. Que hojitas más chulas lleva. Y por aquí. Más pacha nois. Antes de seguir. Con estos que os quiero enseñar. Vamos a volver a. Otro vídeo que hicimos en el canal. Os dejo aquí un extracto. De cuando estuvimos plantando. Todos estos. El sinopsis. O trichocereus. Lo que prefiráis. No sé bien esta que variedad. Yo creo que esta también es un. Un pachanoi. Normal. Pero como tiene. Esas pinchitas de censa. Que solo la tienen. En algunos protecillos. Me despista un poco. Pero fijaos eh. Con los cortes secos. Ya bien. Cicatrizados. Solo tuvimos que posarla. Os dejaré. Este vídeo. En la descripción. Y algunos más de. De este tipo de cactus. Por si queréis verlos. Algunos shorts. Y eso. Así es como los. Los suelo plantar. Y ya volviendo. Os enseño como han ido tirando. Mirad aquí. Este que ha tirado. Dos brotes. Este me lo encontré tirado en el suelo. Que pues se tiene todo. Pues toda esa zona ahí. Limificada. Y mirad los otros. Y las puntas. Los ápices ya están. Bastante creciditos. Todos. Están enraizados. Veis. Algunos han torcido. Pues del propio peso. O del aire. Pero están todos ya. Bien cogidos. En menos de seis meses. Seis, siete meses. Tienen este sembrante. Y mirad. Y ahora. Vamos a coger. Los frutos que nos habían quedado. A este. Se me ha caído al suelo. Como podéis ver. De la forma natural. Casi que es un poco mejor. Por el tema de. No hacerle ningún daño al cactus. Ella naturalmente los tira. Pero estos dos que están rajados. Y que no me interesa. Que se me vayan cayendo las semillas. O que se pudran ahí. Ahí puesto. Le voy a pegar un pequeño estironcito. Con un poco de giro. Y sacaremos. Lo que os digo. Sin dañar. A la planta. Yo estoy con una. Única mano. Pero lo ideal. Eso es con un cúter. O con algún bisturí. Incluso con alguna tijerita. Lo podéis cortar. Y estos los dejaré. Pues como hemos hecho antes. Estos tres los dejaré a secar. Y haremos el mismo proceso. Que hemos hecho. Con las semillas. Como veo. Ya habéis visto. Y aquí ya os enseño. Como va los. San Pedro. Más grandes que tengo. Estos también habéis visto aquí. Si recordáis. En el canal. Han salido bastante. Cuando crecieron estos pequeños brotes. Que eran. Una única columna. Como que os dice. Y le han salido. Dos brotecitos por hijo. Este está un poquito. Falto de. De agua. Está un poquito amarillo. Y mirad que estos están. Un poquito más verdecitos. También es verdad. Que estamos aquí en invierno. Que están un poquito más parados. Pero veis los ápices. Como están. Pues eso. Frescos. Y recién. Recién crecidos. Me encanta esta planta. Espero que a vosotros. Os guste también mucho. Que os haya gustado. También el vídeo. Y nada. Familia. Como siempre os digo. Que tengáis suculentos días. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.